Ahí estamos grabando. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, Francis, estás atento para ir admitiendo a las personas, por favor. Te agradezco. Y, bueno, buenas tardes en República Dominicana, buenas noches en España. Bienvenido Joaquín. Nos acompaña hoy el profesor Joaquín Delgado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. También está con nosotros el profesor Juan José Morales Ruiz de la Universidad Politécnica de Madrid y varios estudiantes de doctorado, de maestría, profesores. Todos sean bienvenidos. Quiero dedicar solo un minuto para contarles qué es nuestra red. Nuestra red Matemática Gracia, que quiere decir grupos, relatividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética. Es una red matemática en donde su acrónimo, que es Gracia, ha estado en el texto bíblico de Mateo 18, que nos dice dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y es por eso que como matemáticos, todos los que estamos aquí, estamos muy interesados en compartir ese conocimiento, ¿verdad? al que hemos podido acceder y poder generar escuelas, establecer y motivar, establecer buenas relaciones y motivar a estudiantes de maestría y doctorado a que incursionen en estas áreas que nosotros ya llevamos tiempo de trabajar. No les quito más tiempo al profesor Joaquín y para que nos comenten unos primeros minutos sobre el programa de posgrado que él actualmente está dirigiendo en la UNAM y luego ya le haremos la presentación de su conferencia. Dale, Joaquín, por favor, cinco minutos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, miren, les voy a sintetizar la información y yo les sugiero que consulten nuestra página del Departamento de Matemáticas matizt.one.mx que es la variación de Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Entonces, ahí ustedes pueden conocer un poco de nuestro departamento y particularmente yo les quiero hacer de su conocimiento los posgrados en matemáticas que tenemos. Tenemos, si ustedes dan clic en esta pestaña, se encuentran el posgrado de maestría y doctorado en ciencias matemáticas. Tenemos un solo doctorado y tenemos dos maestrías, digamos una maestría en matemáticas básicas. Si ustedes dan clic aquí, se van a la página de maestría y doctorado. Yo les quiero comentar de esta maestría que es la que actualmente coordino. Tiene apenas unas semanas que tomé posesión. Y entonces, aquí pueden encontrar los procesos de admisión, las fechas y pueden encontrar las líneas de investigación que se cultivan. Esencialmente, esta maestría es una maestría terminal que está diseñada para que nuestros egresados se trabajen fuera de la academia, pero muchos de ellos continúan en estudios de doctorado después de llevar algunas materias. Y estas son algunas de las líneas de investigación que se trabajan en esta maestría. Pueden ver aquí los profesores, sus especialidades, pueden ver el plan de estudios, cómo está constituido. Nosotros estamos en la Ciudad de México, que es la capital. Hasta ahora y el próximo trimestre seguramente seguiremos en línea hasta que los chicos de edad 18 años en adelante estén vacunados. Y eso es lo que quiero comunicarles antes de empezar la charla. Entonces, si me permites, entonces voy a minimizar esto y voy a hacer, voy a presentar la charla. Voy hasta el principio. Lo voy a poner en modo de pantalla completa. Les quería preguntar si se ve bien en sus pantallas. Sí, muy bien. Bueno, voy a, bueno, estoy aquí entonces todavía con la pantalla y el micrófono abierto por obvias razones. Pero cualquier comentario, por favor, háganmelo saber. Entonces, miren cómo el título, el acrónimo, gracia se refiere a grupos, relatividad, álgebras, combinatoria, integrabilidad y aritmética, pues decidí presentar este tema de relatividad general y que está, es un proyecto de codirección de una tesis de maestría precisamente de este posgrado, que es un tema bastante teórico para las líneas de investigación que tenemos en la maestría de matemáticas aplicadas, pero con apoyo de mi colega Hugo Morales Tecotl, que él es un físico experto en relatividad general y particularmente en cuantización por lazos, es que nos animamos a dirigir la tesis de Gaby. Entonces, aquí voy a presentar un poquito de lo que ella hizo, hicimos entre todos, por supuesto, es un trabajo de tesis, ella hizo la mayor parte, pero entonces es un trabajo que presentamos entre los tres. Entonces, este es el plan de la charla, es una charla extensa, tuve la tentación de acortarla, pero preferí mejor hacer una recomendación para los más jóvenes, voy a tratar de ir con un poquito más de detalle hasta la teoría de la relatividad general y la teoría ADM. La parte más complicada y que de hecho yo sigo aprendiendo todavía, es la parte en la que se introducen las variables por lazos, no voy a hablar del proceso de cuantización por lazos porque es muy extenso, simplemente voy a mencionar qué es lo que se obtiene de la cuantización por lazos, que es un modelo efectivo y voy a comparar las soluciones que se conocen en el caso clásico de la relatividad general con las correcciones de cómo se estudia la relatividad general. En la relatividad general uno estudia la evolución métrica de una variedad cuatro dimensional, se supone que la variedad original está dada de antemano como si fuera un fondo, un conjunto punto de fondo y en esa variedad tenemos una métrica una métrica de signatura menos más 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 quiere decir que es una métrica lorenciana definida por estos coeficientes que se llaman coeficientes métricos que son funciones de las coordenadas espacio-temporales normalmente la primera coordenada es la variable la coordenada asociada al tiempo y las tres coordenadas restantes son asociadas al espacio y entonces la idea de la relatividad general es que asociados a esos coeficientes métricos están lo que se llaman los símbolos de Cristófel que se obtienen por una combinación de derivadas parciales de primer orden pues en los coeficientes y con estos coeficientes la notación usual es que estos índices arriba denotan la inversa de la matriz de coeficientes donde quiera que esté definida y estoy utilizando constantemente la notación de Einstein de sumatoria cuando los índices estén repetidos entonces a partir de la métrica si uno tiene la métrica dada uno puede calcular los símbolos de Cristófel y con los símbolos de Cristófel uno tiene el movimiento natural digamos en caída libre es decir solamente sujeto a la geometría que es la que determina el movimiento de las pruebas de las partículas de prueba que pueden ser viajeros espaciales pueden ser partículas de luz etcétera y estas satisfacen entonces estas ecuaciones famosas que se llaman las ecuaciones geodésicas cuando estas geodésicas en estas geodésicas sigma es un parámetro arbitrario pero si uno impone esta condición que esencialmente dice que la norma de la velocidad al cuadrado es una constante finita pues entonces el parámetro del que estamos hablando se llama la longitud de arco entonces esto generaliza un poco lo que conocemos en los cursos de cálculo de varias variables de calcular geodésicas en una métrica rimaniana esta vez tenemos una métrica pseudo-rimaniana o una métrica de Minkowski debido a la asignatura en esta primera parte voy a hacer una revisión de un artículo muy famoso de Yusuke Haihara fue un matemático japonés que hizo grandes contribuciones a la mecánica celeste particularmente famoso por sus cuatro volúmenes de mecánica celeste de ahí estoy tomando este artículo es un artículo extenso que él escribió sobre la teoría de las trayectorias relativísticas en un campo gravitacional de Schwarzschild y tiene todo este este capítulo entonces cuando comenzamos la tesis con Gaby nos dimos a la tarea de primero rescatar la parte más clásica que ya se conocía y este es un artículo de referencia y empezamos a leerlo con mucho cuidado en el camino encontramos que desafortunadamente este artículo tiene algunos errores tipográficos algunos no sabemos si son tipográficos o no pero que muy poca muy poca gente comenta y esto fue muy importante nos tomó mucho trabajo revisar toda la teoría porque era necesario para poder comparar con las correcciones cuánticas entonces nos dimos a la tarea de revisar este artículo con mucho cuidado y es lo que les voy a presentar en esta primera parte entonces en esta primera parte vamos a considerar una geometría de Schwarzschild en la que uno supone una simetría esférica para la para la métrica rimaniana aquí voy a hacer un cambio en la convención de asignatura debido a que el artículo de de Jaijara adopta esta convención en realidad no hay ningún problema en cambiar la convención pero en lo que sigue voy a utilizar esta convención hasta que mencione lo contrario entonces los coeficientes métricos están descritos por estas coordenadas de tipo esférico R es la coordenada radial FI es esta coordenada asimutal y TETA es esta coordenada polar que llamamos colatitud el lenguaje es esto se llama longitud esto se llama latitud entonces esto lo llamaríamos colatitud ¿verdad? por razones históricas en matemáticas utilizamos más esta convención donde TETA es no perdón esta es nuestra convención usual para los matemáticos y esta es la convención que utilizan más los físicos o o los astrónomos que es la que utiliza Jaijara entonces lo que sigue voy a utilizar siguiendo la notación de Jaijara para poder comparar esta notación entonces TETA representa un ángulo que se llama la longitud y FI representa la colatitud entonces en coordenadas esféricas los coeficientes métricos tienen esta representación observen que hay singularidades evidentes una corresponde al origen en R igual a 0 otra corresponde como aquí tenemos el recíproco a R igual a alfa vamos a ver que R igual a alfa corresponde a lo que llamamos la singularidad debida al horizonte déjenme regresar nada más rápidamente para comentarles sobre esta primera figura que aparece aquí es una fotografía ahora famosa en la que fue la primera fotografía tomada de un agujero negro fue un gran triunfo de la tecnología y las matemáticas sin embargo el modelo que hay detrás de todo esto es un agujero negro con una geometría ligeramente distinta a la de Schwarzschild que se llama la geometría de Kerr que esencialmente toma en cuenta que hay rotación entonces volviendo a nuestro modelo más básico de Schwarzschild esta es la métrica de Schwarzschild y ahora queremos describir las geodésicas y vamos a utilizar y de paso revisar métodos clásicos de la mecánica clásica que consiste en lo siguiente si tenemos una métrica rimaniana naturalmente podemos hablar de una energía cinética esa energía cinética pensarla como un lagrangiano y ese lagrangiano con viala transformada de Lejans podemos definir un hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton asociadas a este hamiltoniano pues nos describen las curvas geodésicas sin embargo para la solución que propone Jaijara vamos a utilizar un método un poco más sofisticado basado en lo que se llama la ecuación de Hamilton-Jacobi esa ecuación de Hamilton-Jacobi lo que hace es tomar el hamiltoniano y construir esta ecuación diferencial parcial para esta función que depende en principio de las coordenadas de posición de configuración y del tiempo y si uno resuelve esta ecuación vamos a ver en una lámina más que es posible encontrar de manera explícita las soluciones para el sistema hamiltoniano solamente una una acotación cuando el sistema es autónomo es decir no depende explícitamente de la variable que parametriza a nuestro sistema que en este caso le llamamos sigma recuerdan en esta anotación nuestra variable temporal se llama sigma t en cambio es una coordenada temporal entonces sigma es un parámetro que sirve simplemente para indicar el transcurso a lo largo de la longitud de arco por ejemplo regresando rápidamente aquí cuando el sistema no depende explícitamente de ese parámetro sigma aquí se denota t temporalmente en esta lámina uno puede reducir esta ecuación mediante este cambio de variable aislando la dependencia en t entonces uno obtiene una ecuación reducida de Hamilton Jacobi como quiera que sea si uno conoce una solución a esta ecuación W se llama la función principal de Jacobi hay un teorema muy importante que dice que si conocemos una solución a esa ecuación de Hamilton Jacobi y que depende de n constantes de integración entonces podemos recuperar las soluciones de manera implícita mediante estas dos ecuaciones de tipo algebraico observen que en la primera ecuación está los parámetros de los cuales depende esta solución general y aquí hemos fijado estas constantes a unos valores fijos de parámetros que se llaman son constantes arbitrarias entonces si fijamos el valor de esta derivada parcial para cada r de 1 a n y podemos despejar bajo esta condición aquí debería decir W disculpen desde la primera ecuación podemos despejar y obtener a Q en función de alfa beta y T alfa denota el vector de parámetros alfa 1 hasta alfa r y beta análogamente entonces de la primera ecuación podríamos despejar a Q y obtener la solución explícitamente en términos de T y en términos de 2n parámetros si lo sustituimos en la segunda ecuación pues tendremos los momentos como funciones explícitas del tiempo y de los 2n parámetros ese es el método de Hamilton Jacobi y entonces el método de Hamilton Jacobi aplicado a nuestro problema nos lleva entonces a plantear la ecuación de Hamilton Jacobi aquí recuerden es la coordenada de tiempo r teta y son las coordenadas espaciales y sigma es la variable independiente respecto del cual queremos parametrizar nuestras soluciones en este caso tan simétrico pues una buena idea es tratar de resolver esta ecuación separando variables aislando la dependencia temporal como le hicimos en la producción de la ecuación de Hamilton Jacobi y buscando la otra función b como una función separada de cada de las variables en forma de suma si uno hace este procedimiento y uno define el recípro de la distancia como una variable u se encuentra que la solución va a aparecer este polinomio es un polinomio de orden cúbico observen u cúbica u cuadrada y es constante esta constante k es lo que equivaldría la energía en un sistema mecánico simple h1 h2 y h3 son constantes de integración que aparecen al resolver la ecuación de Hamilton Jacobi y el problema de encontrar la solución de Hamilton Jacobi se reduce a resolver estas integrales que se llaman cuadraturas ya dijimos que es un polinomio cúbico u es el recípro de la variable radial si uno pudiera integrar esta ecuación tendríamos a u en función de en función de sigma si si conociéramos u aquí podríamos perdón en esta ecuación están separadas las variables uno podría integrar de ambos lados respecto de phi respecto de u y obtener entonces phi implícitamente en términos de u esta ecuación también está separada si integramos de ambos lados tendríamos theta como función explícita de phi y finalmente si lográramos integrar esta ecuación tendríamos a t en forma explícita en términos de u entonces todo depende de poder resolver esta ecuación y es lo que vamos a concentrarnos de una manera un poquito más delicada h1 h2 y h3 son constantes de integración que aparecen a la hora de separar de separación de variables y están implícitamente metidas aquí en los coeficientes de este polionomio aquí están explícitamente h1 nada más para adelantarles un poco h1 es el equivalente a la bueno no es equivalente es la energía relativista h2 es el momento angular uno es el momento angular y otro es la energía h1 es otra variable otra constante integración directamente relacionada con esta variable k que no va a jugar ningún papel relevante y la ecuación radial que es la parte que nos diría perdón sí entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a concentrarnos por un momento en la parte radial vamos a ver que la parte angular se puede resolver si no introduce este parámetro phi este parámetro y que está relacionado con el cociente de estas integrales primeras y que equivale digamos a fijar la inclinación de la órbita sobre la cual se realiza el movimiento entonces solamente dejen esto como una una acotación no vamos a volver a mencionarlo pero simplemente saber que si nos concentramos en la integral que se refiere a la parte radial entonces la parte angular se puede obtener mediante esta ecuación implícita que involucra este parámetro phi que es como una especie de anomalía o un ángulo excéntrico bueno entonces la 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 parte en la parte radial se puede si uno hace un cambio de variable obvio del lado izquierdo ¿verdad? entonces uno puede resolver esa integral si uno puede calcular esta integral miren esa integral como les mencioné ya de manera un poco más limpia aquí tiene una es un polinomio cúbico perdonen nuevamente aquí me equivoqué esto debería ser cúbico es un polinomio cúbico entonces los que conocen un poquito de este tema sabrán reconocer de inmediato que esta integral es una integral de tipo elíptico si uno hace este cambio de variable para eliminar el término cuadrático entonces esta ecuación que aparece aquí tiene una ecuación más familiar y que se puede integrar en términos de una función bastante conocida para los que son expertos en este tema yo no lo soy tanto tiene esta forma y la resolución de esta ecuación se llama se puede hacer en términos de una función conocida que se llama la función elíptica de Bayer Strass ¿195? ¿sí? ¿todo bien? ¿sí? entonces bueno resulta que esta ecuación se puede resolver en términos de la ecuación en la función elíptica de Bayer Strass de la que voy a hablar en un momentito aquí simplemente llamé a este argumento sobre 2 como si mayúscula para simplificar la notación y en este en esta en esta coordenada x pues la ecuación cúbica tiene una forma canónica en términos de estos coeficientes que se llaman los invariantes de la cúbica toda cúbica tiene asociado un discriminante y este discriminante se escribe en términos de de los invariantes de esta de esta forma entonces observen que la forma que tiene esta ecuación del lado izquierdo tenemos un un cuadrado piense por un momento para no guardar tanto en la memoria x está relacionado con la variable u que a su vez es el recíproco del radio piensen entonces que x esencialmente es el recíproco del radio con un corrimiento nos describe por donde se puede mover las regiones accesibles para el movimiento de la partícula y esto nos dice que este de este cuadrado del lado izquierdo tenemos un cuadrado del lado derecho tenemos un polinomio entonces solo los valores de x para los cuales que esto sea no negativo me van a definir las regiones que son accesibles para el movimiento igual que en mecánica clásica hablamos de las regiones de hill aquí podemos hablar de las regiones subdimensionales en el espacio de la variable x asociada a la coordenada radial bueno déjenme hacer un paréntesis muy cortito de lo que es la función p de Bayerstrass la función p de Bayerstrass es lo que se llama una función doblemente periódica está definido para valores complejos del argumento y tiene dos periodos que son en general números complejos y esos están sujetos a la condición de que su cociente no sean paralelos a lo largo del que uno no sea el múltiplo real del otro y esos dos números complejos definen lo que se llama la retícula de periodos entonces esta función p de z es periódica es doblemente periódica en el sentido de que si uno le agrega z un múltiplo entero una combinación entera de estos periodos obtiene uno el mismo resultado es como el mismo valor de p de z es decir es como la generación de una función periódica funciones coseno seno al plano complejo sin embargo hay muchas restricciones en el plano complejo es una función analítica y una función analítica que esté sea doblemente periódica está obligada a tener polos y las funciones elípticas se caracterizan por tener un polo de orden dos o bien dos polos simples las primeras se llaman las funciones elípticas de Bayerstrass y la segunda se llaman las funciones de Jacobi Jaijara utiliza la función de Bayerstrass con el objetivo de tener una solución general pero hay otros trabajos en los que se utilizan las funciones más conocidas de Jacobi esta es la cara que tiene la función de Jacobi si uno la escribe como una una serie de una serie de Lorant aquí omega corre sobre toda la retícula de puntos excepto el cero y lo que es evidente esto es que la función P de Bayerstrass tiene un polo doble en el origen los invariantes G2 y G3 de la curva elíptica que parametriza P de Z se pueden escribir en términos de periodos de esta forma y junto con la función P de Bayerstrass están sus primas o sus hermanas que se llaman las funciones sigma Z y sigma de Bayerstrass que están relacionadas con P mediante esta relación digamos que la derivada logarítmica de sigma es la función Z y Z es la integral de la función de P de Z claro que hay que tomarlo en el sentido de la integral de una integral en el espacio complejo en los complejos bueno y con este breve paréntesis vuelvo entonces a lo siguiente entonces la coordenada radial o la X se puede escribir en términos de la función de Bayerstrass con este argumento beta 1 es una constante de integración y entonces la coordenada U relacionada con el recíproco del radio mediante esta relación aquí alpha es una constante sería la constante de gravitatoria por la masa de la masa central se pueden escribir en términos de la función P de Bayerstrass los periodos están relacionados con los ceros de la pues pública mediante esta relación y para la siguiente lámina que nos presenta Hayjara es necesario introducir estas constantes Y y Z que son primágenes de menos un tercio y dos tercios en la función de Bayerstrass observen que recuerden que ya que peso una función doblemente periódica si yo tengo una solución para esta ecuación y yo le aumento un múltiplo una combinación de mis periodos tengo otra otra solución estas dos ecuaciones están definidas hasta módulo los periodos de la función de Bayerstrass bueno que tienen de particular estos valores de Y y Z fíjense por ejemplo si Y tomara el valor que satisface esta ecuación entonces la función U cuya solución cuya expresión es esta esto sería P de Y P de Y sería menos un tercio y por lo tanto esto sería cero si U es cero es porque R es infinito entonces aquí estamos describiendo la singularidad o el escape el infinito correspondiente a este valor Y de este argumento análogamente si este argumento toma el valor Z entonces por la misma relación esto tendría el valor dos tercios con un tercio me da uno y si esto vale uno entonces R es alfa esto es lo que va a corresponder a lo que llamaremos en un momento más el horizonte esto va a corresponder al horizonte del agujero del agujero negro de Schwarzschild y finalmente si este argumento toma el valor cero pues P de cero es infinito ahí tiene exactamente un polo eso significa que R es cero y por lo tanto estamos en la singularidad R igual a cero vamos a ver entonces que el papel de YZ y cero son muy importantes son singularidades de la solución para la coordenada radial es justamente lo que está descrito en esta lámina así que me la voy a me la voy a saltar esto simplemente para recordar que los valores de YZ están definidos módulo los dobles periodos y corresponden a escape al horizonte o a la singularidad respectivamente bueno esta es la la expresión que tiene Jaijara después de después de hacer una corrección y revisar todos los cálculos nos encontramos por ejemplo aquí un factor 2 que falta hay algunos signos que faltan y entonces esta es la la forma que tiene la solución solamente para leerla sin mucho detalle aquí aparece el parámetro de longitud de arco expresada en términos de este parámetro este parámetro nos va a servir para parametrizar las coordenadas de longitud de arco de tiempo de la coordenada radial y del ángulo entonces estas son las expresiones para la longitud de arco y la coordenada temporal en términos de la variable uniformizante es el nombre correcto que es una anomalía entonces en la primera expresión aparecen las funciones z y sigma de Bayerstrass en la expresión para t aparecen el logaritmo igual que aquí de las funciones sigma las derivadas en estos puntos etcétera entonces observen que las expresiones para s y para t son mucho más complicadas que la expresión para para la la variable la coordenada radial que simplemente o el recíproco que simplemente la la función de Bayerstrass entonces debido a a eso es que se introdujo introdujimos las las funciones sigma y z de Bayerstrass para poder expresar estas coordenadas de tiempo y longitud de arco en términos de la variable uniformizante conviene para la siguiente lámina en vez de utilizar las integrales primeras h2 y h3 les comenté que h1 no es muy relevante para la clasificación que vamos a dar en vez de los parámetros h2 y h3 vamos a introducir un par de parámetros lambda y mu relacionados con h1 y h3 por esta relación en realidad la elección es justamente para que los invariantes de la cúbica se expresen de esta manera sencilla en términos de los parámetros lambda y mu o en términos de las integrales primeras mediante esta relación entonces simplemente lo que estamos haciendo es sustituir los parámetros de las integrales primeras h2 y h3 por los parámetros lambda y mu y con esos parámetros lambda y mu podemos hacer un mapa muy interesante por ejemplo comenzando por la la cúbica que aparecía del lado derecho de la derivada de x respecto de x al cuadrado recuerdan y que representa los valores no negativos de esta cúbica me dan las regiones accesibles en la coordenada x para la solución y recuerdan esta cúbica tiene un discriminante ese discriminante aquí está esta es una imagen tomada del artículo de Jaijara el discriminante es una curva en forma de cúspide en el espacio de parámetros lambda y tiene distintas regiones dependiendo de cada región pues tendremos por ejemplo que esta cúbica tiene ninguna raíz o tiene dos raíces recuerden que una cúbica siempre tiene una cúbica una raíz real ¿verdad? y si el discriminante es cero pues hay dos raíces que coinciden por fuera de esa curva las soluciones son complejas y por debajo hay soluciones reales bueno esto nos permite entonces hacer una clasificación aquí pongo solamente un ejemplo imagínense que tomo el valor del parámetro lambda igual a cero y el parámetro mu no importa mucho imagínense que yo tomé el valor de los parámetros en la región uno que es esta de aquí esta que aparece aquí apenas se ve es la región uno y entonces en esa región del parámetro uno la cúbica se ve de esta forma miren aquí la estoy tratando de señalar con mi manita entonces esto lo que dice es que hay regiones accesibles una para valores de x más grandes que esta raíz y otra región acotada que toma valores entre estas dos raíces esto lo que la primera información que nos dice es por ejemplo si además agregamos la información de dónde están los escapes y el horizonte pues entonces nos dice por ejemplo que aquí tenemos una región de soluciones que escapan al infinito y aquí tenemos regiones que pueden llegar al horizonte y del horizonte llegar a la singularidad que está situada al infinito entonces así puede uno hacer un análisis del tipo de soluciones hay trabajos completos que se dedican a la clasificación de las órbitas libros completos y aquí voy a presentar solamente un ejemplo lo que pasa es que digamos puede regresar dos láminas antes por favor claro que sí es una errata tipográfica apenas porque has mencionado todo el tiempo que esta y es una cúbica sin embargo hay un término es realmente x a la 3 es para sobre todo los estudiantes que deben estarse preguntando porque sí o sea es solo eso perdona que te haya interrumpido no muchas gracias al contrario otra vez mencionamos que lo que hicimos al hacer esa transacción es eliminar el término x cuadrada y que nada más nos quede la x cúbica aquí hay un error tipográfico obviamente sí este es una debe decir x cúbica este es correcto y es un término constante muchas gracias primitivo una disculpa por ese error tipográfico gracias bueno entonces continuando ¿cómo andamos de tiempo primiéndonos para llevar cuenta del tiempo? te quedan 25 minutos ok muchas gracias bueno entonces les voy a poner aquí un ejemplo para estos valores de los parámetros lambda y v que corresponde a esta región esto está hecho ya en matemática y como les comenté la variable uniformizante respecto del parametrizamos todas las coordenadas temporales angulares radiales etcétera y la longitud de arco la voy a llamar sin mayúsculas solamente para simplificar y si uno calcula el valor de las constantes y y z resulta que una es imaginaria pura la otra es real y entonces uno puede escribir la órbita como se ve en términos de la variable radial se acuerdan que la variable radial se puede escribir en términos de este argumento a través de la función de Bayerstrass el ángulo teta que utilizamos como ángulo polar pues tiene esta expresión simple es un es el ángulo óptima es una constante esta constante tiene una interpretación que es el argumento del peringeo entonces esta esta es la forma de encontrar las órbitas que les voy les voy a presentar aquí como se ven aquí estoy pintando la coordenada radial como función del parámetro psi aquí está z up que corresponde a un máximo de r y de paso ojimos esta es la la órbita este punto por ejemplo corresponde al punto de máximo alejamiento este corresponde a el valor r igual a cero que corresponde a la herida y este en particular donde se cruza este este valor de r corresponde a este valor del radio que es precisamente el horizonte entonces esta es la descripción de la coordenada radial por ejemplo si empezamos de aquí en esta dirección esta solución la r va decreciendo va decreciendo llega al valor del horizonte que corresponde a esta a este pedazo de la trayectoria entra al horizonte llega a la singularidad continúa por la singularidad y emerge por este lado del horizonte y después continúa esto parece paradójico porque en relatividad general lo primero que uno aprende es que el horizonte no lo pueden alcanzar para un observador que está suficientemente lejos le tardaría un tiempo infinito en alcanzarlo pero recuerden que esta es una variable es un ángulo es una variable uniformizante que representa un ángulo entonces realmente aquí no hay física aquí hay pura pura geometría estamos describiendo las órbitas no estamos no hemos metido la variable temporal por ejemplo ni el tiempo propio pero nos da una buena idea de lo que sucede en la singularidad del horizonte esta es una discusión muy actual de qué pasa justamente en el riego si es una paraficia o solamente matemática bueno eso es lo que nos da la solución la órbita en la solución de Jaijara pero si nos vamos un poco más a la física y tratamos de graficar la variable temporal con la variable psi nos encontramos con sutilezas por ejemplo la variable t de psi tiene una singularidad en psi igual a cero psi igual a cero si me si les recuerdo aquí psi igual a cero corresponde justamente a la singularidad r igual a cero y justamente ahí la variable t de psi que se obtiene de la solución de Jaijara tiene una discontinuidad de salto por suerte es una singularidad removible y entonces lo que puede uno hacer bueno este es un zoom es una ampliación esta gráfica estas asíntotas que apenas se ven aquí corresponden justamente al valor del horizonte entonces en el horizonte la variable temporal tiende a menos infinito se ve asintóticamente esta recta ya vemos un poco de física aquí la t tiende menos infinito cuando nos acercamos al horizonte por este lado y cuando nos acercamos de este lado también tiende a menos infinito sin embargo aquí en r igual a cero hay una singularidad de tipo removible y como aprendemos en los cursos básicos una singularidad removible se puede remover redefiniendo adecuadamente las ramas entonces redefiniendo adecuadamente la variable temporal conseguimos que bueno por cierto t de psi es una función compleja aquí nada no estoy pintando la parte real la parte imaginaria tiene un comportamiento también un poquito extraño la parte imaginaria es constante entre los dos horizontes el horizonte de salida y el horizonte de llegada y tiene estos valores constantes entonces esto lo que nos dice es que uno puede hacer un procedimiento en variable compleja que se llama continuación analítica para contornar la singularidad en el plano complejo que corresponde a psi igual a cero y pegar lo que llega a la singularidad con lo que sale en la singularidad y eso es justamente lo que está hecho aquí aquí en la discontinuidad de salto que teníamos la hemos pegado redefiniendo adecuadamente la variable temporal eso significa agregar una constante de integración apropiada para que la función sea continua y de esa manera podemos continuar la variable temporal a través de la de la singularidad cuando hacemos el ejercicio aquí creo que voy a tener que hacer un zoom sí perdónen no quise regresarme voy a hacer un zoom aquí para mayor claridad en este diagrama en este diagrama estoy pintando la variable radial contra la variable temporal esto ya tiene un poco más de física esta variable temporal representaría el tiempo de un observador minkowskiano que está muy muy lejos en el infinito y observa un viajero que se acerca al horizonte entonces cuando esto representa el interior del agujero negro que es r menor que 2 y esto representa el exterior del agujero negro entonces esto representa una nave espacial o un astronauta que parte del apogeo y conforme se acerca al horizonte el tiempo crece y crece y tiene infinito entonces aquí ya vemos ya vemos un poco más de física más conocida para nosotros y que nos dice que para un observador en el exterior del agujero negro nunca alcanza el horizonte tardaría un tiempo infinito en la coordenada temporal del observador minkowskiano en el interior del agujero negro vemos este procedimiento de continuación analítica de la solución que llega a la singularidad por continuación analítica sale de la singularidad vamos a ver que esta rama corresponde a lo que llamaríamos un agujero blanco cuando utilizamos la coordenada cuando parametrizamos las soluciones por la longitud de arco lo que vemos es que la solución no tiene ninguna ninguna singularidad la solución ahora parametrizada por la longitud de arco o tiempo propio ahora podemos pasar por el horizonte llegar a la singularidad hacer la continuación analítica salir de la singularidad nuevamente hacia el horizonte y repetir esto de manera indefinida esto en física representaría el tiempo propio del propio tiempo propio del 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 astronauta que se dirige a través del horizonte del agujero negro bueno y volviendo a la presentación déjenme regresar nada más para comentarles voy a presentarles nada más una descripción alternativa que se llaman coordenadas de Kruskal en vez de utilizar T y R utilizamos R y T mayúscula los cambios de variable no son muy importantes pero si las figuras aquí en las coordenadas de Kruskal estamos representando una solución que llega al horizonte esto representa el horizonte va la singularidad esta curva representa la singularidad en el origen y que de aquí rebota hacia acá en realidad para que esto tenga cierta interpretación física esta rama tenemos que ponerla aquí porque esta parte corresponde a lo que los físicos llaman un agujero blanco en realidad esta construcción de Kruskal el agujero negro de la geometría de Schwarzschild solamente tiene sentido para esta para esta parte y se extiende y se extiende de manera simétrica para todo bueno para esta parte y por eso es como duplicar el agujero las coordenadas de Schwarzschild en estas coordenadas de Kruskal pero esto nos permite una descripción un poquito más más clara de lo que sucede en la singularidad en el horizonte y en la singularidad del origen en conclusión el horizonte es una singularidad aparente y que depende solamente de cómo estamos parametrizando las soluciones bueno déjenme en la última parte voy a irme un poquito más rápido abusando bueno porque es una presentación muy larga les voy a pedir a los más jóvenes que si esta parte no queda muy clara se va a quedar el video y voy a proporcionar las láminas para quien quiera bajarlas y le das con cuidado en relatividad en relatividad general uno trata de encontrar los coeficientes métricos a través de una ecuación muy famosa que se llama la ecuación de Einstein y uno tiene como dato la distribución de masa y energía que se llama el tensor de energía momento aquí aparece lo que llamamos la constante de gravitación universal a velocidad de la luz es cierto que se llama una constante de constante de universal que no recuerdo ahorita el nombre y aquí aparece lo que se llama el tensor de Einstein el tensor de Einstein está relacionado con el tensor de Riemann que a su vez de Ritchie perdón que a su vez está relacionado con el tensor de Riemann que a su vez está relacionado con las derivadas de los símbolos de Christophel y que a su vez está relacionado con las derivadas de los coeficientes entonces si uno tiene una solución para esta ecuación mediante este proceso uno puede recuperar los coeficientes métricos y si tienen los coeficientes métricos describir las geodésicas este proceso tan largo se han bueno hay ideas mucho más generales entre ellos los principios variacionales el principio de Albert Einstein de Einstein Hilbert lo que hace es construir un funcional que depende del escalar de Ricci del determinante de menos el determinante del tensor métrico y otras constantes de corrección que tienen que ver con la frontera entonces si uno calcula la variación respecto a los coeficientes métricos e igual a esa variación a cero lo que uno recupera son las ecuaciones de Einstein entonces el perdonen disculpen resulta que en los enfoques más modernos es el funcional de Einstein Hilbert la parte más importante para poder derivar los coeficientes métricos y de ahí las ecuaciones para las geodésicas voy a sentarme esta lámina solamente por brevedad y solamente para comentarles un hito en la teoría de la relatividad relatividad general de vida Arnold de ser y misder que encontraron una formulación hamiltoniana de la relatividad general haciendo esta construcción que voy a resumir en este dibujo el espacio tiempo imagínense que lo foliamos por hipersuperficies tres dimensionales de tipo espacial y esta foliación está pegada correctamente a través de estos tornillos o tuercas que se llaman los coeficientes de corrimiento y el y el y el n que se llama el lapso con esta construcción con esta descomposición del espacio tiempo uno tiene coeficientes métricos puramente espaciales y en vez de los coeficientes temporales tiene uno estos vectores estos campos vectoriales que se llaman de corrimiento y de lapso y uno puede reemplazar el funcional de Einstein Hilbert por el funcional de ADM en la que ya aparecen solamente cantidades tres dimensionales asociadas a esa descomposición por ejemplo el escalar de Ritchie pero en cada una de las subvariedades espaciales el cómo se pegan a través de los lo que se llama la curvatura extrínseca el lapso y el determinante de la componente espacial en cada una de esas superficies espaciales de la descomposición con esta con esta idea tan fundamental los coeficientes espaciales el corrimiento y el lapso son las variables ADM y uno tiene expresiones para el tensor de curvatura extrínseca en términos de los coeficientes métricos espaciales las derivadas temporales las derivadas espaciales eso es una derivada de a final de cuentas entonces el escalar de Ritchie que parece que es una función de Q los coeficientes métricos espaciales y sus derivadas el tensor de curvatura extrínseca es una función de Q sus derivadas porque aparece esta expresión y los corrimientos y por lo tanto en el funcional uno puede ver que no hay dependencia explícita en las derivadas respecto de T de N y de NA entonces cuando uno hace el procedimiento usual de pasar a los momentos uno calcula derivadas respecto de derivadas temporales para obtener los momentos para las variables asociadas a los coeficientes espaciales pues tenemos unos momentos bien definidos pero para las variables n punto y n a punto de las que no depende este funcional pero resulta que estas son idénticamente cero es decir la transformada de la es degenerada esto en relatividad general se llaman constricciones se llaman constricciones hamiltonianas y de gauss respectivamente lo que tenemos entonces aquí es un sistema hamiltoniano con constricciones durante mucho tiempo se pensó bueno si ya tenemos un sistema hamiltoniano y sabemos cuantizarlo pero si además tenemos constricciones hay un método inventado por Dirac para hacer ese tratamiento pues ya tenemos una teoría cuántica de la relatividad sin embargo este proceso de cuantización basado en la formulación ADM resultó infructuoso y no fue sino hasta hace algunos años hace algunos años probablemente sean 20 años fue que Ashtekar introdujo otras variables que en vez de hacer énfasis en los coeficientes de Christoffel hace énfasis en los coeficientes de conexión que aquí se denota por las letras A y A y estos objetos que corresponden a lo que llamamos marcos o sea frames recuerden que en vez de los coeficientes métricos lo que podemos poner son marcos de referencia tridimensionales en cada una de esas subvariedades tridimensionales y ver cómo se transforman de un punto particular en su espacio tangente a cualquier otro punto y esa transformación esa información está contenida justamente en estos coeficientes pues se llaman triadas porque son marcos tres dimensionales y se llaman densitizadas porque hay que hacer un rescalamiento apropiado con el determinante estas son las variables de Ashtekar pero cuando tenemos tanta simetría como en el caso de Schwarzschild en vez de estos coeficientes estas variables canónicas uno puede aquí hay ciertas cantidades que no voy a hacer mucho énfasis pero son esto es lo que se llama una conexión de spin y estas son las matrices de Pauli pero lo que quiero hacer énfasis es que en vez de esos coeficientes generales uno puede tener estos coeficientes que aquí se denotan por C y B y sus momentos conjugados PC y PB de tal manera que en la estructura canónica que nos dan estas variables de Ashtekar promediándola sobre un volumen apropiado tenemos esta forma canónica entonces caemos en un medio en un mundo finito dimensional donde tenemos un hamiltoniano ese hamiltoniano depende de la elección del lapso y con ese y hay una relación explícita entre esas esos momentos esas variables en este caso de momento y los coeficientes métricos que aquí ya me he estado por una razón muy obvia y es que bueno ahorita voy a voy a comentarlo perdonen el cambio tan brusco pero entonces el resumen es el siguiente con una elección apropiada del lapso uno tiene un sistema hamiltoniano finito dimensional que si uno lo resuelve este es el hamiltoniano por cierto y estas son las relaciones de conmutación en términos de esa forma simplética si uno resuelve este sistema hamiltoniano como hay una relación con los coeficientes métricos pues entonces esta es la solución explícita para ese ejemplo no voy a entrar mucho en detalles entonces uno puede tener los coeficientes métricos en términos de estas soluciones diremos que los coeficientes métricos están subrogados a la dinámica hamiltoniana a través de esta relación si uno sustituye las soluciones en esta métrica obtiene uno un lagrangiano que ahora depende de esta variable t que es la que parametriza la solución este punto x punto t tal punto fi punto y entonces otra vez tiene uno un nuevo problema pero ahora las variables están subrogadas a las variables hamiltonianas a la dinámica hamiltoniana nuevamente uno puede resolver estas ecuaciones esta vez numéricamente porque son mucho más complicadas de resolver y aquí les pongo un ejemplo solamente nuevamente voy a dejar la presentación para hacer un poco el zoom aquí lo que representa lo que se representa es por ejemplo cómo se ven esas soluciones en el espacio tt punto o tt prima es lo que llamaríamos el espacio fase reducido en la variable tt prima entonces lo que vemos es que estas componentes son no acotadas y este esta falta de acotamiento pues tiene que ver con la singularidad en el origen esta otra gráfica es una gráfica en la que pintamos explícitamente a la variable temporal en términos de la variable independiente estas asíntotas tienen que ver nuevamente con la singularidad en el origen sí entonces la conclusión es que ya casi termino la conclusión es que en el modelo clásico si no hacemos otra cosa las singularidades persisten pero afortunadamente el método tiene una es solamente una manera de comprobar que las soluciones clásicas de Han y Gara se recuperan mediante esta dinámica subrogada a ese sistema Hamiltoniano pero ahora la herramienta viene bueno y esta es la parte novedosa digamos de todo esto es que ahora hay un procedimiento del que no hablo y que se llama la cuantización por lazos que nos da como resultado un Hamiltoniano efectivo en este Hamiltoniano efectivo aparecen estos parámetros que tienen que ver con una cierta elección de una elección que no depende de la teoría pues hay distintos modelos dependiendo de cómo se eligen estos parámetros pero esta dinámica Hamiltoniana tiene estos números que si le recuerda este este seno de delta c entre c cuando delta c tiende a cero tiende a un límite estos coeficientes delta c y delta b son los únicos rastros que deja la cuantización por lazos en el Hamiltoniano efectivo y bueno esa es la historia este es el Hamiltoniano efectivo lo puede uno resolver este sistema Hamiltoniano efectivo lo puede uno resolver en el caso en el que las deltas sean constantes de manera implícita no escribo aquí las soluciones pero aquí pinto un diagrama nada más de comparación esta es la gráfica que les presenté hace un momento de t contra t prima se acuerdan que en el caso clásico estas curvas eran no acotadas ahora con la cuantización efectiva vemos que las soluciones son acotadas son conjuntos compactos en el espacio t t prima este punto corresponde al máximo alejamiento este valor me parece que corresponde al horizonte por algún en algún punto por aquí está el horizonte y esto corresponde justamente a la singularidad en el origen entonces lo que hemos hecho aquí digamos esto hagan la analogía de una curva de nivel en el oscilador armónico no esta es una una curva de ese tipo nada más que este esto en realidad no son picos están son suaves pero por la escala se ven como como picos y esa es la 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 variable t como función de sigma aquí la variable t tiene que ver con la coordenada radial este porque tuvimos que haber tuvimos que hacer un switch entre variables temporales y variables espaciales cuando no nos referimos al interior del agujero negro un punto que quizá no hice suficiente para ser al principio pero entonces aquí tenemos una una descripción que nos dice que la la coordenada temporal ahora pasa por el horizonte y después sale por el horizonte de un agujero blanco entonces la la singularidad que correspondería a este valor particular es un punto regular en esta en esta solución y si hacemos las gráficas de las órbitas vemos que el efecto es un efecto de rebote aquí estoy pintando las órbitas en el plano cartesiano se acuerdan que antes las soluciones iban llegaban al horizonte y las continuamos analíticamente ahora las soluciones rebotan en un sentido figurado sobre esta superficie de transición esto es un zoom esto es un zoom de esta trayectoria que originalmente tenía una singularidad y aquí los valores de los parámetros delta c y delta b que son el rastro de la cuantización por lazos en realidad son muy muy pequeñitos aquí tuvimos que hacer una exageración para poder ver este este efecto de de la cuantización y con esto termino entonces déjenme nada más para resumir lo que hicimos fue estudiar las geodésicas del modelo clásico utilizando la función p de Bayerstrass siguiendo el trabajo clásico de Jaijara describimos las soluciones para un viajero que es observado desde el infinito en el que nunca llega al horizonte y por un y por el mismo reloj del viajero las desplegamos estas soluciones en un diagrama de Kruskal revisamos la formulación ADM que nos permitió entonces con un enfoque de hamiltoniano cuantizar el aplicar la cuantización por lazos y describir entonces la conclusión las correcciones debidas a la cuantización por lazos el efecto físico yo soy físico pero la verdad es que ya perdí toda la intuición intuitivamente lo que hace la cuantización por lazos es continuar las soluciones como un rebote a través un rebote efectivo por y pegar las soluciones a través de una solución que es eyectada por un agujero blanco los agujeros blancos están en discusión si existen o no todo mundo coincide que son invenciones matemáticas pero somos matemáticos y les estoy presentando lo que lo que dan las matemáticas y esto sería todo muchas gracias creo que no escucho no sé si está deshabilitado el micrófono hola ahora sí muchas gracias ahora sí agradecemos a Joaquín con un aplauso puede ser a través de los íconos gracias Joaquín por la magnífica conferencia y tenemos tiempo para algunas preguntas no sé si alguien desea preguntar algo por ahí está la mano levantada de Joel de Omar con gusto del profesor Juan Morales Ruiz ah bueno la pregunta es ¿son manos levantadas o son aplausos? creo que son aplausos sí ah no profesor Juan Morales sí tiene pregunta adelante profesor adelante Juanjo hola Joaquín soy Juanjo Morales sí claro un gusto saludos a todo el mundo también aquí es bueno es un poquito tarde o sea que bueno me he esperado para poder escuchar tu charla en España es la una de la mañana ¿de acuerdo? un honor entonces bueno vamos a ver sí la charla es interesante evidentemente entonces hay hay análisis complejo bonito está muy bien yo no conocía el trabajo de Javi Ara sobre este tema entonces bueno tengo tendría muchísimas preguntas pero voy a tratar de no ser no acaparar completamente la atención y simplemente pues alguna alguna cuestión quizá que me llamó la atención ¿no? por ejemplo ¿cuál es cuál es el rol de la integrabilidad del agujero negro de esbalsio en la cuantización yo no conozco esta técnica de cuantización ADM no la conocí no la conocía pero bueno en principio el agujero negro de esbalsio es integrable claramente integrable por eso puedes resolver por Hamilton Jacobi separando variables ¿cómo haces? entonces ¿qué rol juega la cuantización? ¿qué pasaría por ejemplo si el sistema de partida es integrable? ya digo no conozco la cuantización ADM ¿qué has contado? ah mira ok eso es correcto mira la verdad que este es un enfoque en el que uno toma sistemas con mucha simetría para poder ensayar la cuantización geométrica en la cuantización por lazos en este tipo de sistemas no lo sé no tendría una respuesta y me parece que es como que bueno esto está en pañales todavía ¿no? entonces apenas se está ensayando con algunos modelos ¿cuál es el efecto de la cuantización por lazos? y no tendría una respuesta yo creo que en mi opinión por lo que he leído no son abordables desde este punto de vista de cuantización de hecho yo creo que por muy pocos métodos de cuantización incluyendo ADM nada más una aclaración la cuantización ADM que se basa en la descomposición espacio-temporal llegó a un callejón sin salida en el proceso de cuantización y se imaginaba que era un proceso general de cuantización si uno logra construir adecuadamente las observables el álgebra las observables etcétera entonces en general cuando uno tiene un sistema hamiltoniano y lo quiere cuantizar lo primero que tiene uno que agarrar es un espacio de Hilbert apropiado donde pueda uno proponer la cuantización en principio eso no depende de la integrabilidad pero para hacerlo de manera concreta la ayuda la integrabilidad ayuda entonces en resumen sistemas integrables creo que todavía están muy muy empañales todo esto y se podría estar de exploración si si no yo mi impresión es por lo que conozco yo de cuantización por ejemplo WKD técnicas de ese estilo semiclásica pues entonces mi intuición me dice que si el sistema es no integrable la cuantización será complicada en general aunque no conozco concretamente la técnica para la cuantización por lados en relatividad es un campo que no que no conozco tan solo era 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 esa cuestión de la integrabilidad yo creo que debería ser relevante en principio como cuando hicieron los clásicos Borso-Morfel hacía la cuantización mediante las variables acción entonces necesitaban las variables acción necesitaban toros dicho de otra forma de alguna manera necesitaban los toros de Biubil por decirlo así para poder cuantizar a priori eso después se ha hecho de manera más sofisticada con técnicas un poco más matemáticamente más potentes pero en definitiva yo creo que que la cuantización tengo la sensación sin conocer bien la cuantización por lazos tengo esa sensación ¿de acuerdo? que la integrabilidad jugará un rol bueno además como el seminario este pues tiene que ver con integrabilidad pues muy bien que salga ¿de acuerdo? muy bien que salga en fin pues después el último sistema que pones también reduces finalmente la cuantización a un problema de Odex ¿no? a un sistema de hecho también hamiltoniano sí solamente que no exploramos si se puede integrar explícitamente lo hicimos numéricamente las cuentas son tan horrorosas que lo hicimos numéricamente el sistema el sistema hamiltoniano efectivo es integrable se puede integrar pero de manera implícita y las fórmulas son horrorosas bueno no tan horrorosas pero lo mejor fue hacerlo numéricamente ¿y no observaste ningún comportamiento caótico? no 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 se observa ningún comportamiento caótico la integración numérica vale vale la intuición es que si estamos en un sistema integrable difícilmente aparecerán aquí soluciones caóticas ¿no? sabéis que es integrable aunque sea de forma implícita entonces claro no sí no se observa pero claro tan pronto lo perturbe uno ya tiene uno un problema complicadísimo y probablemente se observa aquí vale pues bueno nada más gracias por tu charla ¿de acuerdo? al contrario muchas gracias y me alegra saludarte a mí también un saludo gracias gracias Juanjo Omar Pérez Veloz adelante con tu pregunta gracias profe yo tengo una pequeña duda y es porque yo no soy experto en el tema realmente yo soy físico de formación y me gusta mucho el tema de la relatividad pero no he tenido la oportunidad de estudiar la profundidad porque mucho curso acá en la licenciatura y en la maestría que casi culminé en física no no llegué a cursar un curso avanzado de relatividad general pero me llamó mucho la atención la última gráfica que usted mostró cuando la trayectoria rebotaba aparentemente del horizonte de suceso del agujero negro eso es compatible con con el efecto de eyección que tiene los agujeros negros que emiten partículas por los polos o algo así no no está relacionado no no está relacionado y de hecho ese efecto de eyección más bien se da en un agujero de Kerr en una geometría de Kerr un agujero negro de Kerr es una modificación del agujero de Schwarzschild que tiene además una componente de rotación y eso hace que haya como dos horizontes un agujero un horizonte interior y un exterior digamos de esa manera de tal manera que intuitivamente tenemos como una especie de dona y entonces esa eyección que aparece en muchos diseños muchas figuras muy artísticas tiene que ver más que ver con el agujero de Kerr y que la fotografía que presenté al principio el modelo se han hecho simulaciones numéricas déjame ir muy rápidamente a la primera figura que motivó esta figura se han hecho simulaciones numéricas muy sofisticadas para este para ¿cómo se llama? para explicar esta figura y el modelo que está detrás de esto es un modelo de Kerr Ok, interesante yo creo que tengo que estudiar mucho para entender totalmente la presentación pero está bastante interesante Bueno, esta presentación con todo gusto la compartiré en el momento en el que podamos hacerlo a través de la red etcétera ¿no? Pues muchas gracias Joaquín claro que sí tú puedes exactamente a través de la red se puede compartir muy bien hay alguna otra pregunta aprovecho para saludar aquí a Orieta a Leandra ¿quién más está por acá? a los estudiantes míos del IFODOSO a Noemí a Luis Daniel a mis estudiantes de UNEP estaban los de INTEC pero han salido y bueno mis colegas de seminario también de la UAS y a cada uno gracias por participar del seminario no sé si hay algún comentario final para cerrar ¿alguien quiere comentar algo breve? 30 segundos Bueno permíteme usar 15 segundos para agradecerte Primitivo agradecerle a Juanjo es un honor que hayas estado aquí en mi charla y un honor también que haya tantos estudiantes interesados y ojalá eventualmente se interesen en continuar estudios de doctorado en donde ustedes gusten Ha sido un placer para mí también Bueno pues muchas gracias a todos entonces damos por cerrar la sesión y los esperamos la próxima semana con la conferencia de la secuencia de Recaman a cargo del profesor Bernardo Recaman autor de esa sucesión de la secuencia de Recaman bendiciones para todos muchas gracias y Fran si ya puedes cortar la grabación de la secuencia